Hoy domingo tenemos la coincidencia de celebrar la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Seguramente los cochabambinos en torno a la Virgen de Uctubiña estarán en gran fiesta, aunque por la pandemia está muy reducido. Pero creo que suspendiendo las cuestiones folclóricas podemos reunirnos en torno a la palabra, en torno a la oración, sobre todo para renovar nuestra fe. Eso estarán haciendo en Cochabamba y nosotros acá nos reunimos para renovar nuestra comunión con Dios. En este momento seguro algunos al pie de Sica Sica estarán también reunidos celebrando en Eucaristía. Todos sabemos que este misterio de la Asunción de su dogma en la Iglesia consiste en que la Virgen fue llevada junto al Padre, elevada junto al Padre. Y eso nos orienta el sentido de nuestra vida. Nosotros no estamos para quedarnos en este mundo, estamos de paz. Unos vivirán 20 años, 50, 60, otros vivirán 80, 90. Y cuando uno pasa los 100 años pero que ya está más o menos para partirnos. Entonces nos recuerda este dogma de la Asunción de la Virgen, el hecho de que nosotros estamos de paso por el mundo, de paso hacia la plenitud del encuentro con Dios. En el encuentro con Dios, ahí en plenitud, vedremos todo lo que significa la verdad, la justicia, la justicia, el amor. En este mundo hay algo, algo de verdad, algo de amor, pero un amor total no existe. Eso nos recuerda este hecho de la Asunción de la Vida. Y tenemos el texto de Lucas, conocido popularmente como el Magnífica. María visita a su prima Isabel y en esta visita hace un cántico. Y el cántico dice así, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Este es el cántico de María que expresa la alegría, la alabanza a Dios. Porque al final es Dios el que hace las cosas en este mundo. Es Dios quien nos guía a lo largo de nuestras vidas. Tantas cosas no podemos explicar, pero al final el Dios tiene una explicación. Eso es lo que canta la Virgen María. Por eso dice, mi alma, mi interior, mi vida, alaba la grandeza de Dios. Gozo en la presencia de Dios mi Salvador. Y más adelante dice, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Esto es lo que percibe la Virgen María. Dios siempre camina con su pueblo, pero de manera especial alivia a los humildes. Cuida a los pobres para que no sean derrumbados totalmente. Entonces los anima para que vayan adelante y alcancen una vida digna. Esta es la constante. Imagínense, esto dice la Virgen hace dos mil y tantos años. Y hoy podría volver a cantar lo mismo la Virgen María. Porque los más humildes, los más pequeños, la gran mayoría del pueblo recibe tantas opresiones, tantas humillaciones. Ustedes saben perfectamente, sacan tantas leyes que no perjudican a los grandes de este mundo, perjudican a los pequeños. Complican la vida de los más humildes. Eso fue hace dos mil años y hoy se repite. Entonces este cántico de la Virgen María, que es un cántico de liberación, de alabanza, de liberación, para que ninguna persona sufra opresión. Que ninguna persona viva oprimida. Esto es lo que alaba la Virgen María. Dios constantemente, a través de distintos caminos, de distintas estrategias, Él libera a las personas para que los pueblos puedan vivir en libertad. que los pueblos sean capaces de experimentar una vida fraterna, solidaria, sin presiones de ningún tipo, ni político, ni ideológico, ni religioso. Que vivan tranquilos. Y al final la Virgen dice... Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Entonces, Dios siempre mostrará su misericordia, porque así lo prometió a los pueblos de antes, a los pueblos actuales, para que todos los pueblos puedan sentir esa presencia misericordiosa de Dios. Entonces, en esta festividad de la Virgen de la Asunción, renovamos nuestra confianza y nuestra cercanía con este Dios que quiere que vivamos en libertad. no quiere la opresión de los pueblos, ni de las personas. Entonces, vamos a renovar nuestra fe en este Dios que nos acompaña y que quiere que vivamos dignamente todos. Por eso les invito a que podamos renovar nuestra fe rezando juntos.